Antes de comenzar con nuestra clase quiero brindarte un hosting y dominio a un precio especial. Para eso vas a ubicarte en la descripción de este vídeo o en el comentario fijado donde dice Hostinger obtén un mayor descuento con el cupón RENATO YACOLCA y accedes al enlace luego de la manito para que puedas obtener un hosting y dominio a un precio especial. Ahora si comenzamos con nuestra clase. Ahora vamos a instalar Wordpress y ha certificado SSL que es el candadito que se muestra a la izquierda de un dominio y hace que tu conexión se vea como segura. Para eso vamos a ubicarnos en el menú de la parte superior en la opción Hosting. Presiono clic. Aquí si es la primera vez que vas a configurar un dominio con un hosting se mostrará configurar. En mi caso se muestra Añadir sitio web. Voy a presionar clic. Aquí dice si deseas crear un nuevo sitio web o migrar un sitio web. En mi caso voy a seleccionar crear un nuevo sitio web. Selecciona una plataforma, Wordpress o el creador de páginas web de Hostinger. Yo voy a seleccionar Wordpress. Aquí vas a crear las credenciales para acceder a tu panel de control de Wordpress. Aquí vas a colocar tu dirección de correo electrónico. Luego vas a crear una contraseña de administrador. La contraseña debe de poseer un número, un símbolo, una letra minúscula, una letra mayúscula, usar de 8 a 50 caracteres y solo debes de usar letras latinas. Ahora presiono clic en continuar. Se muestra Añade plugins a tu sitio web. En mi caso no voy a añadir ningún plugin. Y presiono clic en continuar. La opción de la parte inferior. ¿Qué estilo prefieres? Aquí puedes instalar plantillas. En mi caso no voy a instalar ninguna plantilla. Y me ubico en la parte inferior donde dice saltar. No necesito una plantilla. Presiono clic. Nombre de tu sitio web. Eliges el dominio que acabas de adquirir. Y presionas clic en seleccionar. Terminemos de configurar. Aquí se muestra tu dominio. El gestor de contenidos instalado que es Wordpress. Y la dirección de correo electrónico del administrador de Wordpress. Ahora presiono clic en finalizar configuración. Esperamos unos segundos a que se termine de instalar Wordpress en nuestro hosting. Listo. Ya instalamos Wordpress. Ahora se muestran dos opciones. Editar tu sitio web de Wordpress. O acceder al panel de control de Hostinger. Voy a acceder al panel de control para instalar el certificado SSL. Presiono clic en administrar sitio. Cierro esta ventanita. Y aquí se muestra el tablero de la instalación de Wordpress. En mi caso se va a instalar automáticamente el certificado SSL. Si en tu caso no se instala automáticamente vas a ubicarte en la parte inferior donde dice panel de control de Wordpress. Vas a presionar clic aquí. Aquí se muestra el detalle de la instalación de Wordpress. Aquí donde dice forzar HTTPS vas a activar esta opción para que se instale el certificado SSL. Lo activas, seleccionas el dominio y en este caso se instalará el certificado SSL que hace que tu sitio web se vea con conexión segura. Es el candadito que se muestra a la izquierda de tu dominio. Modo de mantenimiento puedes activarlo si no deseas que los usuarios accedan a tu sitio web mientras lo diseñas. En mi caso voy a dejarlo desactivado. LightSpeed es una función de Hostinger que hace que tu sitio web cargue más rápido. Te recomiendo dejarlo activado. Borrar la memoria caché de tu sitio web. En este caso vamos a dejarlo tal y como está porque todavía no diseñamos nuestro sitio web. Actualizaciones de Wordpress. Aquí puedes cambiar a versiones antiguas de Wordpress. En mi caso yo deseo que se muestre la versión actual de Wordpress. Certificado SSL. Aquí se muestra activo. Si recién lo has instalado se mostrará instalándose el certificado SSL. En mi caso ya se encuentra activo. Instalar otro Wordpress. Aquí puedes instalar una versión más reciente de Wordpress. En mi caso no lo voy a hacer porque ya se encuentra la versión más reciente. Aquí vas a poder ver la versión de Wordpress. La versión de PHP. Aquí puedes activar las copias de seguridad diarias. En mi caso no lo voy a hacer. Aquí se muestra el nombre de la base de datos de tu instalación de Wordpress. Y aquí vas a poder acceder al panel de control de Wordpress. De tu instalación de Wordpress. Presiono clic en editar sitio web. Cierro esta ventanita. Esperamos unos segundos. Y ya nos encontramos en nuestro panel de control de Wordpress. Todo se encuentra en inglés. Vamos a cambiarlo a español. Pero antes quiero mostrarte que ya se puede ver el candadito a la izquierda de nuestro dominio. Eso quiere decir que hemos instalado correctamente el certificado SSL. A la izquierda se muestran todas las opciones del panel de control. Todo se muestra en inglés. Es acceder a la opción Settings. Luego a la primera opción de su menú. General. Aquí nos ubicamos en idioma. Y seleccionas Español. Se muestran varias opciones de español. Seleccionas Español solo. Luego seleccionas tu zona horaria. En mi caso yo me encuentro en Lima, Perú. Selecciono menos 5. Si no recuerdas tu zona horaria. Puedes buscarla en Google. Y presiono clic en Guardar cambios. Y listo. Todas las opciones del panel de control de WordPress se muestran en español. Todo se ve correctamente. Bueno mis queridos amigos. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes.